¡Por qué! ¡Porqué! ¡Porqué! mi hijo me quedó wow hacer esta ¡Gala! oud en torcueran ya, ya, ya me cague en la maceta ya estás cagado mipage te subimos más bien No, no Miguel, no La agua es muy alta Miguel y estamos doblados así Me cago en la maceta Me cago en la maceta Me cago en la maceta Esa era la cámara Miguel, hay mucho frío Ay, mis pobres pies Hay mucho frío Señora, tú papá, mira tú, tú papá y tú Papá, ya me quiero bajar ¿Qué? Ya es suficiente Ya es suficiente Se me salen las lágrimas ¿Qué dijiste? Yo me quiero bajar Yo te golo de hoy en tu vestido Ay, este frío es muy... Ay, Miguel, lo estamos jugando Miguel No, 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 no Yo no puedo bajar el otro Mentira, hindú, hindú Ay, Miguel, Miguel, está dando vueltas, Miguel Está subiendo más Está subiendo más Está mucho frío Bueno, por lo menos el turco se mandó por ahí listo Se mandó por acá la tía Estamos bajando ya Ay, yo lo siento que estamos bajando Estamos subiendo Ay, al fin Al fin Eso es Eso es, ya no me cago, no ¿A qué crees que me meé? ¿Qué es mío? Un agua, no, mira, esa sí es sádica Pero a mí no me gusta quedar Pero el poca está vacío Porque, bueno Ay, Miguel, no quedamos aquí, Miguel Miguel, no quedamos aquí Ay, ya, ya Yo no me oriné ni me cagué Miguel Mentira, mentira Miguel está chorreado ahí Ahorita va para el baño Porque está chorreado De aquel Que endulza a uno Emociona a uno Y después es el que menos se mola ¿Qué?